Yo soy indígena nazavi, en español mixteca, soy de una comunidad indígena que se llama Yolosóchil, quiere decir flor de corazón en náhuatl, y pertenezco al municipio de Tlacuachistlahuaca, que ubica en la cuesta chica de Guerrero. Un día me atacaron, yo venía de El Pueblo al municipio, entonces en el 98, en mayo al 98, en junio del 98, mayo y junio, no me acuerdo si era el 21 de mayo o junio, violaron a dos mujeres y asesinaron, violaron tres mujeres y asesinaron dos personas, un joven y un niño, en el barrio Nueva San José, ese caso fue sonada y también se presentó a la ONU. Yo me tuve que ir, entonces me tuve que estar en la comunidad un buen rato. Había un retén largito antes y entonces más adelante me taca una camioneta que yo traía y yo me bajo, o sea yo salgo de donde viene el chofer, yo me voy, comienza a embalasear la camioneta y yo conozco la región y yo me voy. Entonces, y después pasa el tiempo, un joven con corte militar me sigue en MTP, llega donde yo estaba, saca la pistola, pero no, no, o sea, como que me intenta balacerme, pero el arma no responde, entonces él corre. Entonces, es un asunto así, ¿no? Y bueno, eso pasa en 2001, 2002. ¿Qué te lo puedes decir a la mujer que tiene derecho o que decida sobre tu cuerpo? Pero no puede ir al médico porque no tiene el dinero, o no puede mandar a la hija y el hijo a la escuela porque el marido decide que el hombre vaya y la mujer no, pero si no tiene la economía de la familia, pues es difícil. Creo que lo que me ha dado la fortaleza es que veo mucha injusticia con las mujeres, veo, he acompañado mujeres que están en situaciones de mucha violencia y si nosotros no estamos ahí o si yo no estoy allá, la mujer sigue sufriendo violencia. Si yo no estoy al lado de la comunidad, las mujeres van a seguir sufriendo violencia. Entonces, sí, tengo temor, pero tampoco, tampoco tengo miedo de morir. O sea, yo sé que me voy a morir. Joven, vieja, no sé, no sé, pero me destino a mí en el mundo a hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!